Ya sé que nos escucha un segundo Compartir sonido Vale, vamos a darle Has desobedecido las normas Ha sido el mundo exterior Un hombre se está ahogando Tenía que salvarlo Esta obsesión con los humanos debe acabar Solo quiero saber más sobre ellos ¡Ariel! ¡No! Pobrecita Yo puedo ayudarte No podrás vivir en ese mundo A no ser que te conviertas en humana Tú también Pero eso es posible Para eso vivo No sé, te noto algo diferente No acabo No acabo de caer Tiene pierna Segatona No sé qué hacer Cuando será Pero yo debo aquí regresar Siento que sí Siento que sí Puedo formar Para ceder Él es humano Y tú una sirena Eso no nos convierte en enemigos Pues... Otra película Otro trailer de una peli No sé yo ¿Te vas a buscar algún trailer que te guste? No sé, ¿no? Definitivamente una película A ver, no Yo ya me voy a empezar por la primera pega Que le veo Que me parece gordísima Y es que me parece muy feo Que el trailer de Thor No vayan con el pecho en el aire ¿Para qué le ponen escudo? ¿Para qué le ponen escudo? El señor Tiene que los patronales marcados Es Javier Bardem, por favor Que soñe cuerpo Solo pido eso Aparte de eso No sé, tío Otro live action de Disney Ya está Lo pecará en taquilla Irá para adelante Y lo verá en Disney Plus No veo más No veo más La verdad Podemos hablar de la principal polémica que ha habido Prefiero hablar No, no, no Espérate De la peña que quería que el cangrejo Sebastián Era una langosta Que se ha quejado Había polémica con esa Ah, claro Que es que Sí, sí Un cangrejo con la inclusión Es que Tenía que ser langosta No cangrejo Es que Es que Bueno Vamos turno por turno Si queráis Y luego hablamos cada cosa Porque Yo de verdad Que hay muchas cosas Que no entiendo De la forma que tiene Disney De hacer los live action No lo entiendo Ya lo creo que hablamos En los anteriores programas Pero bueno Como ahora ha salido el trailer Podemos Expandirnos un poquito Y sobre todo A hablar de la polémica Del Del Sebastián De De la gente que se queja De la chenita De Fulano De Vingano Y de Trascano Por favor Juan Luis Vamos por orden De posición En pantalla Que quieras que den Pero que De mi opinión En general del trailer Y si ya quiere empezar La opinión Pues empezamos también Como queráis A ver El trailer Tiene dos cosas Que a mí Me van a hacer Ya ver la película Y son Javier Bardet Haciendo Neptuno Y Y Melissa McCarthy Haciendo De Úsula Yo ya con eso La película Voy a ir a verla Otra live action De Disney Como estamos diciendo Y es que Vuelvo a ver Eso que no me gusta De copiar plano Por plano La película de animación No como por ejemplo Como ya lo comentamos La semana pasada Que a mí El libro de la selva Me gusta mucho La de John Favreau Porque no se ciñe Tanto A la película original Es decir Cuenta la misma historia Los mismos temas musicales Y demás Pero trata de Salirse un poco No como El Rey León También de John Favreau O La Bella y la Becha Que por muy bien que estén Es que están copiando Plano por plano La otra película Es decir Gus Van Sant Copia psicosis Plano por plano En el 98 Y queremos matarlo Y es un fracaso Pero aquí Las de Disney Van copiando Otra película Que la utilizan Como storyboard Y revientan la taquilla Pues No sé ¿Que esta ir a verla Igualmente por inercia? Sí Que la polémica Porque la sirenita Sea negra Me parece una estupidez Sí Mientras lo haga la actriz bien A mí es que no me importa Si es blanca o negra O viene de De Marte Pero Las live action Pues me dan un poquito De pereza La verdad Y creo que van a seguir Repitiendo la misma fórmula De eso De copia y pega Copia y pega Álvaro Estoy bastante de acuerdo Con él Yo ni siquiera voy a verlo El cine O sea No porque Me parezca una buena película Simplemente es que A mí la cine Siempre me ha dado Muy igual La verdad Seré chiquitico A mí por lo menos Nunca me ha dicho nada Y tal Me la voy a poner De fondo Y tal Y realmente Espero que a lo mejor Después nos lleve Una sorpresa También es verdad Que la voy a ver Por el pecho De Javier Bardet O sea Te comprendo Eso lo tengo claro Pero a mí es que La sirenita Nunca me ha hecho Tirín Nunca me ha hecho No mucho Creo que De mis pelis De Né Me la favorita Estoy también de acuerdo En que Lo de copiar plano Por plano Aparte coincido Con que a mí La única que me gusta De live action Es la El libro de la selva Cosa Cosa que después La película de Disney De dibujo La odio a muerte No la soporto Es que no la soporto Pero Bueno Es que también pienso Que si cambian La fórmula Y tal Pues va a haber gente Que se va a quejar Todavía más Y tal Da mucha perecilla Es que el mundo De live action De Disney Da mucha pereza Muchos sentidos Porque si cambia Cualquier cosa Sería y tal Y con que Las polémicas Y tal A mí Que la gente Diga que Eso era una langosta Es que me toca Los cojones Muchísimo Vamos Vale Y lo otro Y lo otro Lo típico Lo mismo que Que dice O sea Mientras tú Es bien Me suda a mí Un huevo y medio Vale Pues Ana Guille Contadme A ver A mí Es que Es muy Muy complicado Todo esto De la odio De Disney Porque es que Claro ¿Qué dice? ¿Te esperas Que haya un copy Un copy paste De cada plano De la peli Original? ¿O Aceptas que Va a haber licencia? Porque al final Pues eso Es un live action Y demás Lo que pasa Es que Yo la verdad Que no sé Cuál es la clave Pero también Es verdad Que yo por ejemplo Cuando vi Mulan Ya no era El rollo De la historia Sino el rollo De por ejemplo Que es un personaje Que ya no es que Te parece que ha más o menos mono Sino que es un elemento Súper importante De la historia Es que Es como ya Otra peli Es como Que me lo vendas Como un live action O es como Mira Véndemelo como otra peli Ya está Pero no sé Es muy complicado Yo esta no la voy a ver Seguramente Lo sé Es que A ver Yo Puedo reconocer Que a mí El live action De la vida Me gustó A mí también Sobre todo Por la música Que tiene Que a mí Ya no me gustaba Pero no he visto Ningún otro Live action De Disney Sí tío Es que está bien Es que Pero es que Es distinto Es más complicado Cuando hay ya Muchos animados De por medio Como el del libro De la selva El de Mulan Que tiene Esas cosas críticas Que hasta el propio caballo Es un personaje interesante La peli original Entonces El de Aladdin Como que es más fácil Llevarlo a la pantalla Llevarlo a ese modo Pero yo creo Que el conflicto Está en este tipo De películas Sí Pero además Aladdin estaba como No sé Me pareció que estaba Muy bien adaptada Me pareció que la música Estaba muy bien pillada Con el compositor original Y todo Y no sé A mí esa película me gustó Pero Es que esta no creo Ni que la vea Vamos Aladdin tengo que decir Que también me gustó Esto parece alcohólico anónimo En plan Hola soy albro Y me gustó El live action de Disney Me gustaba Aladdin De Guy Ritchie A ver Yo la única pega Que tengo con el Aladdin De Guy Ritchie Es que Tenés que haberle echado Los huevos suficientes Y haber hecho Un musical de rollo Bollywood Totalmente Porque creo que se queda Un poco a medio A medio Cocer esa idea Que plantea un poquito Y tal Y me di mucha rabia Porque a mí Creo que Le hubiese dado un toque Muy guapo Y ya está Pero bueno Es la única pega Que tengo Yo la verdad Es que el Aladdin La única La única De verdad Ese Jafar Por muy guapo que sea Era el anticarisma Tío Y quizás Y quizás Que el actor de doblaje Que le pusieron aquí en España Que era el del Sendo al Cúmper Que no recuerdo el nombre Tampoco jugaba mucho a su favor Yo creo que si lo veas En versión original No te hubiese cantado tanto Ya pero La inexpresividad No la tiene culpa El actor de doblaje Ya viene de serie Del actor Tampoco había actor ahí De Goya De Goya De Oscar No te pase No te pase Yasmín Yasmín a mí me parece Estuvo fantástico Aparte es un Power Ranger Te revienta payasos Yasmín Yasmín recién salía de Disney De Disney Channel Esa tía es una de las protas De Limony Mouth ¿Se ha visto en Limony Mouth? Sí Esa es la que toca el bajo Creo Y aparte La Power Ranger rosa Sí, sí Trabajo en el chelo también Con trabajo Perdón Y tiene cantera ahí Para tirar Bueno, es para mesa Y vos repetís Que una Power Ranger Te parte la cara sucia Os recuerdo Que esta moda De los live action Empezó con una película Que funcionó Como medio, medio, medio Que fue la cenicienta Estaría bien también Hablar de películas Que han sido Sí, sí Habla, por favor Películas que han sido ¿Qué? Nada Estaría muy bien Hablar también de películas Que se han adestado Muy bien Una de ellas Que la vimos hace Poco es Sin novedad en el frente Esa película Que ha hecho en Netflix Ahora La verdad que está Realmente bien Y sin ir más lejos La adaptación que se ha hecho Desde Last of Us en HBO Eso es una maravilla Bueno, y la que estamos haciendo Aquí en Jaén De Last of Leaf O sea De Last of Leaf Sí, sí, sí Que no he visto No, pero dicen que está guapísimo No sé qué es eso Pero vamos Porque en Jaén Están haciendo una parodia De Last of Us Se ha hecho la adaptación Habla uno Que si no lo escucho Guille, por favor Habla Guille no lo ha escuchado No, no Lo que estaba comentando Juan Luque Que se ha hecho una adaptación Ahora En plan de Last of Us Si hubiera sido un Jaén Que se llama The Last of Leaf Y es una maravilla Vamos Pero es parodia, ¿no? Es comedia No, no Con el último olivo O ese nombre No es una parodia Va de un tío que dice Esto es una oliva Y coge una neparta a la boca Y dice Muy bien, muy bien Muy bien Que, bueno Hablamos entonces ya la verdad De poder hablar del De hecho Dime, Guille, dime Perdona, perdona Por remarcar El eslogan de O sea La frase mítica De The Last of Us Que tal ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Perfecto Que dice Si estás perdido en la oscuridad Busca la luz En la serie esta La han puesto Si estás perdido en la oscuridad Busca la oliva O algo así Me parece maravilloso Pues no tiene ni idea Pero mira Pues lo veremos de aquí A ver qué tal está Está eso La verdad Eres target total De esa parodia No soy muy parodia Tan este No te creas tú No sé Bueno Abriendo la veda Abriendo la veda Del cabreo Del perro El perro está enfadado Pues no es un perro Es normal Por favor Álvaro Abre el debate De esto ¿De qué? ¿De qué quieres que abra? De toda la polémica Que había con la sirenita Y demás Hasta que a veces El perro se relaja Simplemente que hay gente Que bueno Que es imbécil Y ya está De que la piel define Las dotes de actuación El que no pueda ser algo En específico O sea Es como la veda esta De que los andaluces Solo somos sirvientes O sea No tiene sentido Hostia Perdón 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 Un off topic Un off topic El otro día Bueno Luego lo hablaremos En la sesión de cosas Que hemos visto Pero me he visto En una semana El ataque a los titanes ¿Vale? En español No, no, no Luego hablo de eso Pero me parece ofensivo Que hayan cogido Y el pueblo La zona rural La zona más cerrada De la isla De donde viven Le hayan puesto Acento andaluz Doblado Con madrileños Con mesetarian De mierda O sea Horrible Horrible Me está mirando Aquí mi novia Que es madrileña Me da igual Cristina No, me parece bien Que dobleis Andaluces Bueno Los sureños También En el doblaje Llevaban acento andaluz Es que Algo Terrible Vamos O sea Ofensivo Pero bueno Eso básicamente Ni siquiera un debate O sea Para abrir esto Simplemente De que hay gente Que hay imbefe Y ya está En este mundo A mí me llama más la atención Que lo de Que la actriz sea negra Lo del momento Sebastián Que si cangrejo Que si alacrán Que si Que coño Que le pasa a la gente De verdad O sea En ningún momento Se sabía que era un cangrejo O sea Era yo lo único Que he dicho A un cangrejo El cangrejo Siempre es un cangrejo El cangrejo Sebastián Pero que de verdad Que polémica Me he metido en hilos De Twitter Que de verdad Que la gente dice No, no, no Que es una langosta De toda la puta vida Efecto Mandela Es lo que es Sí Porque no habla la gente De que ese Sebastián Da grima Más de que Si es una langosta O es un cangrejo Eso es una cosa Que se quería Eso es una cosa Que quería hablar Y debatir seriamente ¿Por qué las live action De Disney Si son tan fieles Y se quieren Para hacer tanto ¿Por qué no cogen A los malditos animales Y lo hacen característico Lo hacen en cartoon No realista O sea No se pueden vender Peluches De ese cangrejo Por favor Que pare la producción No pienso comprar No pienso comprar Un peluche De ese cangrejo Ni del lente O sea Lo de que no va a comprar Dímelo en Navidad Y joder No lo que dan miedo Tío Que dan miedo Es que dan miedo De verdad Es que dan miedo Yo tengo una cosa Yo tengo una cosa Que en el rey león Daba cosas también Daba cosas El surica Todo en el rey león Daba cosas A mí mi madre Me contaba siempre De que Yo metí Lo típico de los niños Meten cosas En el VHS ¿No? En plan Juego de lo que sea Para no hacerlo Mi madre tenía un centollo Guardado congelado Un cangrejo Y me lo ponía encima Del VHS Porque me quedaba de miedo Hostia Tu madre Y cada vez que veía Que tal ponía Un cangrejo encima Del VHS Tu madre Es para mirarla También Para hacerlo De la de parte Tu madre Mira a mí Que era un cabrón Mi madre era Sirenita Y es negra Pase Pero bueno Si tenéis que opinar Algo más de esto De este tema Porque me gustaría Hablar del director De esta peli Que es director De esta peli Director de Ani Bien De Memorias de una gaiza Bien Bien Into the good Bien Bien Para mí bien Chicago Brutal El retorno de Mary Poppins Vale Vale Y Y La Y una cosa Que Una cosa Ahora Que es una película Que pone Proyecto Pirata del Caribe Pero no existe No sé si es que película es esa No pero el rodo una Pero yo creo que Rombarse dirigió Sí Sí Rombarse Alguna más De Pirata del Caribe A ver Hay cuatro películas De Pirata del Caribe Está No hay cinco Hay cuatro No chico hay cuatro Hay cinco Hay cuatro Si tú quieras Hay cinco Josepe Que no La cuarta La cuarta No existe Por eso Por eso La cuarta Si nos ponemos en el chungo Solo hay una película De Pirata del Caribe Ya está No tío La tecnología está guapa tío Pero no Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una Tío pues a mí me gustan todas Yo lo siento mucho En serio te gusta En serio te gusta La cuarta película Pirata del Caribe Eso es infumable A mí me encanta No Guille por favor No Guille No es una mierda Todas las de Piratas del Caribe Y todas las de Jurassic World Y Furious Spar A mí me encanta Guille Ahora mismo Estamos enviando Un soldado Con un disfrazado de cámara A quitarte el premio Del festival Acabas de despojaros Lo tengo ahí Lo tenemos aquí Mira Que aquí Ole Ole Que guay Que guay O sea tío Eso es infumable Infumable Yo la verdad es que Viendo lo que está haciendo Este señor últimamente Que lo más reciente Creo que es El retorno de Mary Poppins Si no me equivoco El anterior que dices De esto El anterior de esto El retorno de Mary Poppins Está hecha En plan de La he facturado Ya me la he podido Ya me he podido dar dinero Venga Hasta luego El Lee Manuel Miranda Tiene unas canciones Vamos a hacer una película ¿El qué? El Lee Manuel Miranda Tiene unas canciones Vamos a hacer una película Venga Totalmente Totalmente Así que bueno No sé No sé Veremos a ver Cómo funciona esto Veremos a ver Bueno Funcionará Funcionará bien Ya digo Ya si Si programa aparte Esta película Va a petarlo en taquilla Según si no Por H o por B A la primera Porque ya Va a estar envuelta De polémica En el día que se trene Porque van a salir 500 noticias De esto no sale En la película Esto está hecho mal No sé qué También es negro No sé qué También es de no sé dónde No sé quién es un caballo En vez de un pony Y va a salir No sé cuántas cosas ¿Sabes? Entonces Pues bueno Esta película va a estar Rodeada de polémica Lo va a petar en taquilla Disney seguirá haciendo Leigh Afton Y nosotros seguiremos Comentándolo Y sufriéndolo Porque encima luego Lo veremos Así que pues Pues bueno Estamos bajando Poco a poco Se van a ¿Cómo, cómo? ¿Yille? Que poco a poco Se van acabando Las listas De las películas De Disney Y que todavía Se le puede hacer Una adaptación Sí, bueno Vamos a ver Creo que van a hacer Una adaptación De la adaptación En plan La van a hacer animada Otra vez Y después La van a volver a hacer En persona Y están preparando Las secuelas De las lead action Sí, pero Hostia Esa noticia Me cae como una pedrada Sí, van a sacar La lead 2 Lo comentábamos Otra vez En otro programa Van a sacar A lead 2 Comprimadas Lilo y Stitch La siguiente Creo que también Que ya mismo Tienen que sacar Trailes ya Porque eso está Cociéndose Esa yo creo que va Directa a Disney Dime Ana ¿Lo de Lilo y Stitch? ¿En serio? ¿Lo van a hacer? Sí, sí, sí Creo que va directa a Disney Ya te digo Que en verdad Que eran bastante clásicos De Disney Todavía para adaptar ¡Qué horror! Sí, sí, sí Y encima ahora Iban a adaptar No de Disney Pero van a adaptar Como entrar a tu dragón ¿Verdad? Sí Eso oí ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero bueno Ahora mismo Sinceramente Ahora mismo Esto no me O sea No me Eso no me No me inquieta Es más Me gusta Porque Creo que Dreamworks Bajo la mano de Universal Parece que está Haciendo las cosas bien Después de no sé Cuántos años De pegarse a hostia La trilogía De cómo entrenar A tu dragón Está de puta madre Entonces Si Melendi No hundió La última película No hunde nadie Vamos Sí, sí, sí Yo mira que me gusta De cómo entrenar A tu dragón Pero yo La segunda y la tercera Las veo Me gustan Pero Es que yo que sé La primera está tan bien Está tan perfecta